Nos vamos Se acabó la fiesta Vámonos Vámonos a la palaya A la palaya A la palaya Dale Nos fuimos, nos fuimos Saliendo de la finca De la granja Y nos dirigimos hacia otro lugar Ahora mismo La chai ya lo he hecho ¿En la chai? Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Bonito por aquí Campo Acenas de la Amongst Sete en la línea de la línea de la mañana ¡Grita! ¡Gracias! Subtune de la línea 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 de laузa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hemos hecho una parada aquí en el camino. Vamos a entrar aquí a este local a ver qué encontramos. Eso es lo que hay. Vamos para adentro a ver. Vamos a entrar aquí. 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 ¿Qué es? Vamos a entrar aquí. 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 Esto es nuestro próximo destino Salimos de la granja Como a la una de la tarde Son las tres de la tarde Y estamos llegando al lago Donde vamos a refrescarlo Después de andar en el campo Y Seidel tiene calor Y ya se cansó de andar en el carro Y en su silla Así es que Estamos llegando a este bonito lugar Vamos a buscar parqueo Y vamos a ir A comer algo Y a bañar Aquí están las niñas Ahí está mi esposa Ahí está la hermana Irma Y los otros muchachos por ahí Están regados Pero nada Este es el área que han designado Y aquí están los Hola, mami Hola, mami ¿Te disfrutas del agua? Oh, sí, es bueno, ¿verdad? ¿Te gusta? Bien, es realmente bueno Vela ¿Te gusta el agua, mi amor? Ay, qué rico el agua Qué rica el agua Oh, oh No veo a Carlos No veo a José No veo a Aaron Oh, allá están Allá están al fondo En el centro de la pantalla Allá los dos con el mismo corte de pelo Ya está Aaron Bueno, quizás sea difícil de extinguir Pero ahí están Disfrutando del agua Bien, mi gente Continuamos aquí En lo que es Nuestra segunda parada Y en lo que es el lago Estamos desde otro sector Haciendo una Una toma Para que ustedes puedan observar Hasta donde nos hemos venido Y Es un lugar bonito Es un lugar agradable Es un lugar en el cual Uno puede Compartirla y pasarla bien Con los hermanos Y eso es lo que buscamos siempre Esta es una parada Vamos de regreso Para Nueva York Pero Buscábamos un lugar Las otras veces De donde poder descansar Y de donde poder comer Y de donde poder Descansar un momento Pues entonces Encontramos este lugar En el camino Y bueno Nos desviamos un poquito Y ya prácticamente Estamos En este lugar Y Y es muy Es muy agradable Realmente Muy agradable Y Y nos gusta Nos gusta mucho Y Ya como ustedes pudieron observar Allá en el otro lado Pues lo Se están bañando Los niños disfrutan mucho Les gusta mucho Y Hay mucha calor Mucha humedad Pero Estamos Estamos contentos Por Poder estar en este lugar Y bueno Ya de aquí partimos Para Para Nueva York Y Y Y nada Espero Mostrarles un poquito Más Antes de De culminar Este video Ok Y aquí Les puedo mostrar La misma fuente Lo único Que Con la diferencia Pues que Los hemos movido Hasta otra posición La toma anterior Fue tomada Desde Desde aquel Centro Desde aquel Desde aquella área Hay unas personas Allá Con una mesa Más o menos Por ahí En línea A A A A A ese convivio Que tienen por ahí Ahora Pues Me he movido Hasta este sector Y Podemos Apreciar La fuente Que Está en el centro De De este costado Del lago Incluso Si me preguntan Cómo se llama El lago Realmente No lo recuerdo Me parece que es Valley O Bailey Realmente No sé Cómo Cómo se pronuncia Pero Es Road Valley Creo Que así se llama Ya estamos En En New Jersey Y allá Pues Voy a hacer Algo Otras tomas Para que puedan Observar Por allá Donde Donde Es el área Que Que se puede Bañar O no Ok Disfrutado Familia Hold His Shirt Why Hold his Shirt And you go Like this Look You know You Oh You're getting Up on me Right Chete Why don't you Drop my arm Why don't you Drop my leg Why don't you Push down my Filt Oh 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 Que Digo Man What Oh 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 Está chapaleando Venga Sarai Vuelesca Venga Terminamos Un video Más Un segundo video Y último video De esta jornada De este día Regresamos a casa Bien bañados Bien frescos Y agradezco a todas las personas Que pudieron ver este video Gracias Y agradezco a todos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.